Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a una review que estoy convencido que muchos de vosotros teníais ganas de ver. Sí, aquí tengo el Nothing Phone One y es que el fabricante Nothing sigue lanzando dispositivos. Ya sabréis que tenemos lógicamente el smartphone, del cual ya hicimos el análisis, te dejamos la tarjeta para que le eches un vistazo y teníamos los Ear One, los auriculares con cancelación de ruido. Pues bien, hoy vienen con una solución muy interesante, Nothing Ear Stick, unos auriculares sin almohadilla, una alternativa para esos usuarios que buscan algo diferente y quédate a ver este vídeo porque creo que lo han hecho muy bien. Bueno, vamos allá y vamos a comenzar con esta solución, con estos auriculares tan originales, tan diferentes. Ya veremos al final si son más, menos recomendables, si yo me los compraría, si valen lo que cuestan. Hay un montón de preguntas por encima, ¿no? Pero Nothing sigue siendo el fabricante del hype y sigue siendo esa marca que está atreviéndose a hacer cosas diferentes. Y yo desde ahí lo aplaudo. Tiene un diseño espectacular y la verdad que tiene un mecanismo, en este caso la caja, de la cual os hablaremos, muy pero que muy llamativa. Debes tener en cuenta sobre todo la concepción, como os decía, tenemos los otros auriculares de Nothing, la primera generación, que tenían cancelación de ruido, que tenían almohadilla. Pero puede que haya gente que quiera una solución de calidad, pero que no tengan, no les es muy relevante la cancelación, pero sobre todo no quieren almohadilla, ¿no? Hay mucha gente que tenía los Airpods y, hostia, cuando salieron los Pro, por ejemplo, pues les molestó porque no tenían esa alternativa. Y sí que es verdad que en el mercado actual de auriculares True Wireless no hay demasiadas alternativas que no tengan almohadilla. Las hay muy baratas, pero cuando quieres unos en almohadilla que tenga cara y ojos, no es tan fácil. Como os digo, tiene un diseño similar, sigue siendo transparente y a nivel estético me parecen verdaderamente bonitos. Tenemos un puntito rojo que nos indica que es el auricular directamente al derecho, blanco para el izquierdo. Podemos leer la serigrafía Stick y, lógicamente, al no tener almohadilla, tenemos un cuerpo totalmente de una pieza con diferentes altavoces y micrófonos que tienen bastante predominancia. Pesa muy poquito, 4.4 gramos y yo llevo prácticamente dos semanas utilizándolo. En stories y en redes sociales me los iba quitando para que no lo vierais porque no podía enseñarlo. Lo he utilizado para ir en transporte público, voy en metro a diario y, sobre todo, también para entrenar. Y la verdad que se han sujetado muy bien. Con almohadilla, por norma general, solemos tener más sujección. Pero no he tenido ningún problema y es que yo, antes de ser un ferviente defensor de la cancelación de ruido, me gustaban mucho los Airpods originales porque no tenían almohadilla. Entonces, volver a unos auriculares así no me ha molestado ni muchísimo menos. Veremos que tiene contrapartidas, evidentemente. Yo os digo, a nivel estético está muy guay. Y ahora la forma de interactuar es diferente. Funciona con pulsaciones. Tenemos una pulsación, play, pausa o poder contestar una llamada. Una pulsación larga vas a poder directamente rechazar la llamada o pasar la canción. Triple pulsación vas a poder pasar la canción. Lo típico e incluso, y esto sí que me ha gustado, si pulsas y aguantas el derecho, subes el volumen. Si pulsas y aguantas el izquierdo, bajas el volumen, que no es demasiado habitual en este tipo de alternativas, pues vas a poder hacer todo lo que quieras con las pulsaciones. Evidentemente, se van a poder configurar con la aplicación de Nothing. Estos son los auriculares, pero sí, lo que más llama la atención sobre todo es la caja. Y esto puedo entender que te guste o no te guste. Yo vaya por delante. A mí el tamaño no me gusta. El tamaño no me gusta. Pero es adictivo girar la ruedecita para sacar los auriculares. A nivel de diseño, me parece la caja de True Wireless más guapa del mercado de aquí a Pekín. O sea, me parecen extremadamente bonitos, súper originales. Y yo os digo, cuando lo llevas en el bolsillo, tienes la costumbre de estar clic, 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 abriendo y cerrando. La verdad que es, no sé, es como da mucho gustito. Desde ahí vamos a poder quitarlo. Tienen, lógicamente, un imán. Tenemos conexión USB tipo C. Tenemos un botón para poder emparejarlo y tenemos incluso un LED indicador. Y ya os decía, en términos de tamaño, sí que es verdaderamente grande. Las chicas, en un bolso, en una mochila, no tendréis ningún problema. Pero los chicos, en el pantalón, si lleváis el pantalón muy apretado, tenéis que ir con cuidado. Porque es probable que cuando llevéis la cajita os digan, eh, te alegras de verme o algo. Hostia, es que me llamó mucho la atención. Cuando te lo pones en los tejanos y quieres hacer la broma de parecer que esto es tu miembro viril, pues haces la coña de una forma bastante sencilla. La verdad que es un cilindro, hombre, no muy grande. Pero para hacer la broma, que es una tontería, pero ya os digo, eh, a factor de forma, de diseño, me flipa, pero sí que es verdad que tiene unas dimensiones bastante generosas. Ya veremos que hay una contrapartida bastante grande. Por lo demás, tenemos IP54, resistencia al agua y al polvo para que no tengamos ningún tipo de problema. A nivel estético, no voy a dar más la turra, me parecen extremadamente bonitos, muy ligeros, muy cómodos, originales y con un factor de forma en la caja que creo que los diferencia por completo. Ya os digo, eh, no te van a dejar indiferentes estos auriculares. Lo que sí que me ha gustado ha sido el apartado auditivo. En este caso tenemos una experiencia gracias a un driver de 12.6 milímetros. Es un driver algo más grande de lo que estamos acostumbrados, por lo más general suele ser de 11 milímetros. En la mayoría de las soluciones, la verdad que estamos muy, pero que muy contentos, eh. Se escuchan muy bien. Yo te diría que incluso ligeramente se escuchan algo mejor que los IAR normales, los que tienen la cancelación de ruido. Ya os digo, no esperéis una revolución, pero sí que estamos delante de unos auriculares que se escuchan muy bien en relación calidad-precio. Y como os digo, al no haber tantas alternativas más o menos decentes sin almohadilla, creo que pueden ser una opción muy a considerar. Son muy ricos, no pecan de graves, tenemos bastante matices e incluso, lógicamente, en la aplicación tendremos un ecualizador por si queremos personalizarlo de una forma un poquito más precisa, eh. Únicamente quiero incidir en lo que os he dicho, no tienen cancelación de ruido y esto es especialmente relevante. Yo ya no me compraría unos auriculares sin cancelación. Yo, por mi uso, porque voy al gimnasio, porque voy cada día en metro y para mí es especialmente relevante. Esto es la importancia que le dé cada uno, ¿no? Si hay gente que no necesita esa cancelación, no le gusta aislarse y no quiere la almohadilla, es una alternativa. Pero ya os digo, yo no me lo compraría, pero porque yo solo me compraría auriculares con cancelación. Bueno, esto es una decisión muy importante en este análisis, ¿no? Y debes saber qué tipo de usuario eres si lo necesitas. Fantástico, no zinc tiene los que tienen cancelación y seguramente los renovarán en breve, evidentemente. Esto no sustituye a los otros, ¿eh? Debemos dejarlo muy claro. Bueno, ¿quieres cancelación? Tienes esta opción. ¿No quieres cancelación? ¿Quieres sin almohadilla? Pues aquí tienes los sticks. Hablemos del apartado de las llamadas. Yo siempre lo digo, para mí es muy importante que se escuche muy bien el micrófono y estoy bastante contento también con esto. Yo una de las cosas que más hago con los True Wireless es contestar llamadas, ¿de acuerdo? Porque aquí, bueno, pues al final parte de nuestro trabajo es hablar con mucha gente, ¿no? Agencias, marcas, compañeros, bueno, utilizamos mucho los auriculares para realizar llamadas, enviar mensajes, videollamadas, etc. Y la calidad del micrófono, incluso la verdad que estamos muy contentos. Así sí que estoy bastante satisfecho. Vamos a continuar. Hablemos del apartado de la autonomía. ¿De acuerdo? Os hemos dicho que tenemos una caja grande. Con la caja tenemos bastante autonomía. Prácticamente casi 30 horas si juntamos los auriculares con la capacidad de la caja. Que sepáis que en este caso se va a cargar prácticamente en 10 minutitos mediante el USB tipo C. Tendremos prácticamente 9 horas de reproducción de música. No tenemos carga inalámbrica. También es una de las diferencias que me entristece y que creo que por lo que cuestan debería tenerlo. Ahora bien, te lo podrás imaginar. Por el factor de forma que tienen los stick, la caja no puede tener. Aquí de abajo no cabe la bobina de carga inalámbrica. O si cabe no la han podido introducir, lo desconozco. Pero no lo tienen, ¿eh? Y es una de las pegas que le encuentro. No te cambia la vida. Yo no cargo los auriculares normalmente vía carga inalámbrica. Pero si tienes el nothing que te permitía cargar de forma bidireccional, pues habría estado guay también poder poner estos stick por lo que cuestan y que se cargaran, ¿no? Amigo, decisiones y concesiones que han tenido que hacer por este diseño. Pero ya os digo, la autonomía al final de los auriculares, la marca dice que unos 7 horas, esto dependerá mucho del volumen. Yo sé que te certifico que las 6 horas a un volumen bastante elevado no tendremos ningún tipo de problema. Así que tenemos una autonomía correcta, ¿eh? Son unos auriculares relativamente pequeños. Sí que es verdad que 6 horas sin cancelación tampoco es una revolución. Hay que considerarlo, pero creo que tenemos un poquito la cantidad mínima que se le podría exigir a este tipo de auriculares. Haremos de otros detalles como la conectividad, lógicamente. Vamos a tener Bluetooth 5.2 y es que desde ahí vamos a poder utilizarlo, evidentemente, con Android de 5.1 en adelante. Tenemos dispositivos de iOS 11 en adelante, así que prácticamente cualquier dispositivo vais a poder utilizarlo. Y tenemos una aplicación para poder ver la batería, para poder configurar las pulsaciones, para poder acceder a un ecualizador. Bueno, diferentes parámetros. Es una aplicación muy sencilla, una aplicación que ya conocíamos de la anterior versión de Nothing, que nos suena con este diseño tan minimalista y tan particular del fabricante británico. Y poco más, es una aplicación que cumple con lo que promete y hace lo que uno puede necesitar con los auriculares. Para ir finalizando, quiero hablar de dos detalles que también son importantes. Tenemos FastPair para Android, lógicamente, cuando lo abrimos directamente se enlaza con tu dispositivo. Y también tendremos Microsoft SwiftPair. Esto es importante, ya sabéis, si quieres cambiar de tu PC a tu smartphone de forma continua y sin tener que hacer nada, si estás reproduciendo un vídeo, lo puedes escuchar y funciona bastante bien. Con la jugabilidad también hemos quedado bastante satisfechos. Tenemos un modo de baja latencia para poder jugar de forma automática con el dispositivo Nothing. Y la verdad que se les apaña bastante guay. Poco más que contaros, chicos. Estos son los nuevos Nothing Ear Stick. Unos auriculares que me han gustado, pero no dejan indiferentes y tienen luces y sombras para lo bueno y para lo malo. Y por una parte agradezco este tipo de propuestas porque son diferentes. Sí que es verdad que hay que tener en consideración lo primero de todo qué tipo auricular quieres. Es cierto que si no tenemos cancelación de ruido para gran parte de los usuarios o para muchos de vosotros, quedan totalmente descartados. Lo puedo comprender, ¿no? Ya os digo, para mí es especialmente importante. Pero sí que creo que tiene muchísimo sentido poder tener dos opciones. ¿Quieres cancelación? Hay 300.000 dentro de la propia compañía. Pero es que no hay casi alternativas de calidad que no tengan almohadilla. Está en los Airpods 3, que son casi 200 euros, y estos auriculares cuestan 119 euros. ¿Son perfectos? En absoluto. No tienen carga inalámbrica. Podrían tener quizá un poquito más de autonomía. Pero, sinceramente, tienen un diseño, un factor de forma y una calidad auditiva que a mí, sinceramente, me han gustado mucho. Y te voy a decir una cosa. Le voy a meter el sello de recomendado por topes de gama. Simplemente porque es, seguramente, la mejor opción calidad-precio que te puedes comprar si no quieres almohadilla. Si eres un usuario que querías unos auriculares de este tipo, relación calidad de audio-precio del dispositivo, me parece una opción muy sensata que no te encaja. No te los compres porque no van a cumplir con lo que están necesitando. Así que nada, familia. Un abrazo muy grande. Esperamos de corazón que te haya gustado mucho este vídeo. Te hemos contado un poquito las cosas que más y menos nos han gustado. Así que nada, familia. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto aquí, en Topes de Gama. Chao.